Me extraña porque nunca ha sido un jugador indisciplinado. Se fue dos semanas. Alguien que se brinque las trancas. Se fue a Arabia Saudita sin permiso. Ahora, Messi, entonces dos semanas lo dejan suspendido. Y se fue para la negociación. Qué raro, por si nunca ha sido un jugador indisciplinado. Exacto. Mira nada más, mira nada más. Y además, perdieron el último partido en su equipo. Mira nada más. Qué indisciplina. Qué cinismo. Qué falta de vergüenza. Sonriendo como si las cosas estuvieran muy bien en el PSG. A él lo contrataron para que ganara la Champions. Y ha fracasado en eso. Dos semanas suspendidos. ¿Poco es mucho o es lo necesario, profesor Mario Carrillo? De acuerdo al club. Yo creo que si fue sin permiso, bueno, pues es justa. No sé si sea mucho o poco, no lo sé. Pero la suspensión de irte sin permiso, por supuesto, no fue autorizada por el club, por supuesto, que amerita una suspensión. Está de acuerdo usted con esta suspensión. Está de acuerdo que él en el PSG, específicamente en el PSG, ¿ha fracasado? En el PSG, simplemente ha estado bajo en su rendimiento, sí. Sí, pero bueno, campeón. Y en Champions tiene ocho años sin ganarla. Viene de la Copa del Mundo y campeón del Mundo. La baja es normal. Y este torneo va a ser campeón, acaba de perder. No está, por supuesto, que en el nivel que sabemos que tiene y que lo ha demostrado en toda su trayectoria, sí. Y situaciones como esta, sí amerita una sanción, que yo creo que debería de ser más económica que deportiva, porque para el equipo, sin estar en su gran nivel, pero pues es importante. Acaba afectándose al club. Pero no, no. Juegan mejor sin él. Bueno, tener a Messi en la cancha, a no tenerlo. Pues mejor no tenerlo. Muy bajo que esté su nivel, pues yo prefiero tener a Messi en la cancha. Camina, trota, es displicente, no marca diferencia en el PSG. Aunque camina, trota, y te agrego. No marca diferencia, Beto. Deambula en cualquier momento. No ha llegado esos momentos en el PSG. Cambia el rumbo de un partido. Pero no, no ha cambiado. Lo que más me llama la atención es que... No penaltis, no fun. No penaltis, no fun, ¿verdad? No es broncudo, no es pleitista, no es un tipo... Beto, ahorita está viralizando en redes sociales una bofetada que le dio a un rival. Ah, bueno, hay que verla. Ah, al finalizar el partido pasado. ¡Pah! Bueno. Está viralizando en redes sociales, ¿eh? Lleva 20 años, pero está cosiéndolo a patadas todo mundo. ¿Cómo no va a brincar un día? ¿Cómo no va a reaccionar un día con una bofetada? Bueno, habrá que verla antes de opinar. No, y de repente después de verla, también aplaudirle. Porque sí hay que... Bueno. A ver si amerita tener una emoción. Es que tú... Tú... Eras de mecha corta. Eras de mecha corta. ¿Eras? Tú no hables. Tú no hables. No. ¿Eras? Pero es normal. Tú dijiste una cosa clarísima. ¿Cuántas patadas le pegan? Pues oye... ¿Y eso justifica que dé una bofetada o qué? ¿Y eso justifica que dé un golpe? Bueno, todo depende. Si tú por menos... A ver, dentro de la cancha a ti te escupe alguien en la cara, ¿reaccionarías sí o no? No, le haría así. Conseguiría una roja y beneficiaría a mi rival. Tú no, tú ibas... No, pues naturalmente. ¿Ibas de frente? Pues no, pregunta del tractorito. ¿Qué me hizo? Pues ya sé. Es un gallo. Y esa me la sé de memoria. Cuadro por cuadro me la sé de memoria. Esa bronca Atlante Torreón en 1971. ¿Tú la has visto, mi querido? No, no tuve el honor, pero conozco a mi compañero. Bueno, el video es precioso, es una joya. Que es capaz de eso y más. Del pugilismo incorporado al fútbol. Mbappé tiene 23 goles. Lo aplaudió Parnassus. Exacto. El empresario boxístico. A ver, ¿ha quedado a deber Messi en el PSG, Rafael Puente? Sí. Totalmente. No, no, no creo que así en una... Que digas en una proporción exagerada, pero sí creo que ha quedado a deber. Perdió... Ha sido un fracaso en el PSG. Perdió mucho el gusto por jugar al fútbol. Se le notaba en Barcelona siempre. Ajá. Que disfrutaba. Y aún así quieren que regrese. Y perdió y luego lo retomó con la selección de Argentina en el periodo de Camino. Cuando desmarcan cinco penales que no debieron marcarse. Y en la Copa del Mundo... ¿Pero tú crees que perdió el gusto por jugar al fútbol? Sí, o sea, yo pienso que la salida del Barcelona sí le costó mucho a Messi. Pero que no es profesional, mentalmente no es fuerte. Lo mejor que le podría pasar a Messi y al Barça sería que regrese al Barça para terminar ahí su carrera. A Cristiano no le pesó cuando se fue del Manchester al Real Madrid. Cuando regresó al Manchester tampoco le pesó. ¿Y ahorita cómo le está pesando? Tampoco le ha pesado así tanto. Ah, no. No se goles. Ve cómo están. Ajá. Pero cómo están. Sí, ha fracasado. Se dice no pasa nada. Pero lo de Messi es un fracaso. No ha sido para nada lo que se esperaba. Oye, pero si uno da una cachetada y el otro se toca... Partes no. Sí. Y los saudíes lo quieren deportar del país donde está jugando actualmente al fútbol. Pues ahí se van. ¿Cómo vas a...? Ahí se va. Ahí se va. A ver. A ver. Perdóname, Heriberto Burrieta. Primero tenemos que ver la cachetada. Heriberto Burrieta, voy a usar términos taurinos. A ver. ¿Qué tal si le dio comezón en las criadillas? El otro, lo que está viralizando en redes sociales, es un golpe. Que, perdón, ¿están justificando ustedes una bofetada? No es que para el aire, porque si no así estamos tejiendo en el aire. Sí puede tener justificación. ¿Ya lo tienen? Pues a ver, hay que ver. Hay que ver. Ya en 30 segundos lo tienen. Es que lo otro... ¿Están justificando una agresión? No, no, no. Es que lo otro es una cosa más personal. Y lo de Ronaldo ya está contra los modales. A ver. Hoy, hoy, el patriarcado antiguo habló. Hoy el antiguo patriarcado habló justificando la violencia física. ¿Recriminas eso? Ay, por favor. Violencia física. Bueno, yo... Es una bofetada, Beto. Debería... Al que se lo hicieron... Al que se lo hicieron... Se los van a comer vivos en redes sociales a los tres. Se los van justificando una agresión. Un detalle así. Oye, el que sabe... No, te digo que... Sí, yo me acuerdo. Iba de viaje a España y me encontraba yo los tíos. Hola, Rafa, ¿cómo está su situación? Pero no fue así. Pónmelo otra vez. Era más... Peor que la que vivieron. Justificando. Profesor Mario. No, no, te voy a decir algo. Yo creo que mis compañeros tienen razón. Tienen la oportunidad de defenderse un poco. Hay que defenderse un poco. Defenderse. ¿Con una agresión? No es agresión defenderte. ¿No es agresión? Le pegan, le dicen, le escupen. Santo Dios, el programa de hoy. Se defienda. No, 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 no. Aparte es deportivo, es deportivo, es competitivo. Justo. No, no. Defender es competitivo. Tengo que ir a la pausa. Hoy vamos a viralizar el patriarcado, lamentablemente el patriarcado antiguo. Es entendible.